¿Cuál fue el resultado de los partidos de Navega y Unistas? Creo que empezamos, nos costó un poco empezar al principio en partidos contra Navega y Unistas que eran rivales que a priori iban a ser fuertes y luego ya así que los otros partidos los hemos hecho mejores y hemos conseguido sacar el resultado adelante y bueno, contento. Pues no nos marcamos un objetivo claro, sino que podamos competir contra todos los equipos que de momento yo creo que es algo que estamos consiguiendo bien y yo creo que los objetivos se van a ir marcando según pase el tiempo. Bueno, pues todo, porque son niños que lo mejor es que ellos se lo pasan bien y además te lo hacen pasar bien a ti. A mí me hacen reír mucho y bueno, aparte pues que también les puedes enseñar y contento con ellos y me encanta entrenarles. Pues que yo creo que un poco lo de siempre, que aunque estén en edad, sean infantiles ya, pero yo creo que hay que dejarles y que al fin y al cabo son niños y que eso no va a llegar a más y que si se meten pues sea para animarles y no para que ocurren estas cosas. Pues yo creo que va a ser un partido complicado, es un rival que aunque lleva un punto más que nosotros creo que va a ser complicado y bueno, vamos a intentar competir y por supuesto ganar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!